Después de que Max Verstappen consiguió el campeonato de pilotos de la temporada 2021 de la Fórmula 1, Red Bull sigue elogiando a Checo Pérez, quien fue parte crucial en la consecución de este título y lo calificó como su maestro de defensa. El mexicano se ganó este reconocimiento tras la espectacular maniobra que realizó durante el pasado jefe de Abu Dhabi para frenar a Lewis Hamilton y hacer que Max Verstappen recortara una brecha de 8 segundos a tan solo 2. Gracias a este momento, Max Verstappen llamó leyenda al piloto tapatío y además señaló que sin él no habría conseguido el título. Checo Pérez firmó una temporada debut de ensueño con Red Bull al terminar en cuarto lugar y ayudar al holandés a convertirse en campeón del mundo. Ahora, el próximo año buscará el campeonato de constructores. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.